Área de figuras planas. Vamos a empezar por la más básica y vamos a avanzar hacia el resto poquito a poco. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? ¿Cuál es la fórmula? El lado al cuadrado. Si yo lo obtengo un poquito ya no miden lo mismo, tienen una base en la altura y es un rectángulo y el área es la base por la altura. Si yo cojo y cojo este rectángulo y lo parto en dos cachos lo parto por la mitad me sale un triángulo que tiene la misma base y la misma altura. Si lo parto por la mitad la fórmula es base por altura partido 2. Es curioso porque si cogeis este puntito y lo estiráis el área va a seguir siendo la misma. ¿Lo veis o no? O sea, lo único que influye si yo cojo este triángulo tengo la misma base y cojo este puntito y lo arrastro para acá un poquito el área va a seguir siendo la misma. Así que lo único que influye es lo que mida de aquí a aquí. Que es la altura. Como mola, ¿eh? Más figuras geométricas. ¿Cuál viene ahí? El rombo. El rombo tiene dos medidas que son la diagonal mayor y la diagonal menor. Pues la fórmula del área del rombo es la diagonal mayor por la diagonal menor partido 2. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si os fijáis un rombo tú lo puedes meter dentro de un rectángulo. Y si tú lo dibujas fijaros que queda la base que es lo que mide de aquí a aquí que es la diagonal mayor y la altura que es lo que mide de aquí a aquí que es la diagonal menor y el área es el área de rectángulo diagonal mayor por diagonal menor y si os fijáis lo que quito de cada triángulo es la mitad. Quito de aquí a la mitad de aquí a la mitad de aquí a la mitad y de aquí a la mitad por eso la fórmula es diagonal mayor por diagonal menor partido 2. ¿A que nunca la había visto así? Es que no... Ahí te dan las fórmulas venga, ¿eh? Apréndetela. No, todo tiene razón. Las cosas son como son por algo y todo tiene sentido. Siguiente. ¿Romboide? ¿Eso qué es un romboide? Ahí está. Tiene los lados paralelos 2 a 2 y el área es la misma que la de rectángulo. ¿Por qué? Porque si yo con un rectángulo y hago que esto sea flexible y se pueda mover si lo muevo para acá se va ocupando la misma área. Lo que he hecho es tumbarlo para un lado pero la área que ocupa es la misma. Siempre. Venga, otra. ¡Uh! Un trapecio. Un trapecio E tiene dos lados paralelos la base mayor y la base menor y los otros dos que están doblados. Bueno, aunque uno puede ser recto. Puede ser así también. Que esto es un trapecio rectángulo porque tiene un ángulo rectángulo. El caso es que si tengo la altura el área del trapecio es la base mayor más la base menor por la altura partido dos. Venga, otra. Bueno, el polígono regular lo vamos a dejar para otro vídeo. Vamos a terminar con el círculo que tiene una fórmula chupi guay. Unidades cuadradas El área del círculo es pi por el radio al cuadrado y la longitud ¿os acordáis la longitud de la circunferencia? La fórmula de la longitud es 2pi r Que si algún día llegáis no sé si vais a llegar pero os daréis cuenta de que la longitud es la derivada de... Pero vamos. No sé si algún día lo veréis. Entonces esta fórmula lo único que hoy tiene que hacer es aprenderosla y ya está. Y usadla cuando la pidan. No tiene nada. Yo no voy a hacer un ejercicio de cada una.